Especiales ECO Yo creo que el país tiene que tomar conciencia del valor del agua. Muchos de los problemas del agua son la falta de coordinación entre las instituciones. Pese a que no llega el agua, les llega la factura mensualmente, si no llega la factura. El agua es un elemento, es un pilar fundamental, no solamente para la sociedad, sino para nuestro proceso productivo. Aprovechar toda esa información que nos llega de estudios y autoridades para poder entonces prever cómo vamos a enfrentar estas situaciones en el futuro. No tenemos agua. No hay agua. Agua, el reto por un recurso sostenible. ¿Qué tal? Soy Ciara Morris. Les presento este especial de ECO titulado Agua, el reto por un recurso sostenible. Y es que garantizar que este recurso llegue a todos por igual en Panamá se ha convertido en una lucha que es cada vez más difícil por el tema del cambio climático y sus efectos. ¿Está el agua convirtiéndose en un recurso limitado en el país? ¿Cuál es la situación hídrica en Panamá? El IDAN realmente, si miramos Panamá en general, consumo per cápita, inclusive es más bajo que Estados Unidos. Sin embargo, es de los más altos en Latinoamérica. Eso se da bajo varias condiciones todavía, retos en inversión de la infraestructura que tenemos que hacer, regular a través de la parte comercial. El uso del agua, por qué no decirlo, es un tema importante. Y la planificación que tenemos que hacer para que no haya este crecimiento orgánico de barriadas que crecen de manera informal, que al final también se forman en un despilfarro de agua al consumo que deben tener nuestras ciudades. ¿Aquí nunca se va el agua? Aquí no, porque es la parte baja de la carretera. Entonces aquí las mujeres hacen lavandería. Y para tomar agua, para la cocina. Estamos hablando de cerca de 200 mil personas que realmente no tienen un acueducto formal. No compraron una barriada que vino con un acueducto, sino que cuentan con líneas que se van pegando a los acueductos del IDAN y han ido creciendo. Esto es una situación que se ve en toda la periferia urbana. Estamos hablando de Burunga, de Arraiján, de Veracruz, de Panamá Norte, de Chilibre, de Panamá Este, hacia las Garzas de Pacora, hacia Pacora y hacia la carretera de Colón sobre todo. Se repite en la periferia de Colón. Son líneas y líneas de acueductos que con el tiempo se han ido pegando a las infraestructuras del IDAN y que de alguna manera resolviendo su situación ha sido una deuda, ha sido un crecimiento orgánico y una deuda que tiene el Estado para crear esa infraestructura. Muchas veces se puede decir que son invasiones y probablemente algunas las fueron, pero luego de 20 años ya es difícil, ya se vuelve una deuda social del Estado. Así que esto es parte de la necesidad de inversión. Las tomas a lo largo y ancho del país dependen mucho de la administración de cuencas. Cuencas que toman directamente los ríos y las cuencas principales que toman de la cuenca 110, que es el canal de Panamá. Hacia el lado oeste, todas las tomas están trabajando de manera normal y como le dije en la parte principal, la de Chilibre, que sí tuvo problemas este año al bajar el nivel por debajo de los 210 pies sobre el nivel del mar, la cual será adecuada a través de nuevas inversiones para poder operar en los otros años cuando bajen los niveles y mantener así el suministro normal de la ciudadana. En el oeste recordemos que existe una brecha entre la oferta y la demanda. Digamos que es histórica en el atraso de nuevas infraestructuras que tienen más de 15 años. Eso será solventado en el futuro, en el 2024, con la entrada de funcionamiento de la planta de Arraigán y futuramente con la ampliación de la potabilizadora de Mendoza que le va a suplir hacia el área de Chorrera. Principalmente en el resto del país el agua es normal con las excepciones de turbiedades, efectos climáticos que se tienen que mejorar a través de infraestructuras para mejorar la resiliencia. Lo que sí es cierto es que nos estamos preparando para el fenómeno del Niño para el verano 2024, reforzando agua subterránea, pozos y mejorando tomas e infraestructuras. El IAN está creando y está invirtiendo muy fuerte en el mantenimiento para garantizar la continuidad, mejorando lo que es la reparación de fugas, que vamos a salir con nuevas intervenciones para mejorar el tema de la reparación de fugas y sobre todo el fortalecimiento de la parte comercial. Medirla, cobrarla, facturarla y cortarla a los morosos para que no haya despilfarro a través de la parte comercial. Ya a partir del 8 de junio, la NOA decretó oficialmente la presencia del evento El Niño. El evento El Niño trae como consecuencias para Panamá y algunas regiones, entre ellas Centroamérica, una disminución de las precipitaciones en todo el país. Estos son déficit de precipitación, los colores chocolates. Esto fue lo ocurrido y medido. En el año 2018, que fue un niño débil, en el moderado del 86, uno fuerte en el 97 y uno un niño muy fuerte en el 2014. En este momento nosotros tenemos una analogía, es decir, estamos viendo que análogamente esto se parece a un niño moderado. Eso es lo que nosotros estamos pronosticando, que nos podemos comportar en la medida que avance los meses como un niño moderado. Un evento de El Niño tiene una duración mínima de nueve meses y se puede extender hasta los 18 meses o dos años. Es decir que estamos comenzando el evento El Niño. ¿Qué impacto y qué efectos ha dado el fenómeno del Niño a la represa de Bayano? Mira, el tema del fenómeno del Niño sin duda es algo delicado y que hay que prestarle muchísima atención. Ya las organizaciones internacionales y nacionales declarando este fenómeno del Niño trae como resultado un régimen de lluvias mucho menor del esperado en el pronóstico que se va a tener en el país. Eso trae como resultado que posiblemente vamos a tener en esta cuenca de Bayano un régimen menor de lluvias y por tanto un nivel del embalse mucho menor al promedio que tenemos anualmente. Eso trae como resultado que su despacho sea mucho menor que el despacho que tiene habitualmente durante el año esta represa de Bayano. ¿Cuál es el nivel actual que tiene? Actualmente el nivel está en unos 54 metros. Tomando en cuenta el promedio anual, debe estar de hecho un metro por debajo del histórico que tiene. Y si tomamos como referencia el año 2022, estaba para esta misma fecha en unos 58 metros sobre el nivel del mar. En este momento está en unos 54 metros. Eso quiere decir unos 4 metros menos de agua. Y para un embalse como este, representa una cantidad significativa de ese vital líquido. Bueno, el evento niño, además de una disminución de las lluvias, tiene otras manifestaciones, que es aumento de la temperatura, de las temperaturas en general, la mínima y la máxima. Entonces la población siente que las noches no son frescas, las noches no se refrescan, porque hay como una capa de vapor de agua que no permite que las noches sean frescas. Lo importante es que estamos aquí en el evento y no vamos a salir en buen par de mesas adicionales. Entonces la población no tiene que pensar que si octubre llueve mucho, ya salimos del evento niño. No, se va a extender hasta el otro año y que hay que tomar las medidas, cada cual en su sector, las que consideren necesarias. Mira, muy probablemente las necesidades del siguiente quinquenio anden por arriba de los 1.200 millones de dólares. Estamos hablando de 800 kilómetros de redes nuevas. Estamos hablando de adecuaciones de tomas para adaptarse al cambio climático. Y estamos hablando probablemente de nuevas potabilizadoras, ya menos porque el grueso de las nuevas potabilizadoras se están construyendo en esta administración. Pero desde ya tenemos que ver, por ejemplo, la planificación de la nueva potabilizadora de Bayano, que es parte del conjunto de medidas para optimizar el uso de la cuenca del canal de Panamá, porque le quita presión a la extracción de la cuenca del canal para el crecimiento de nuestra ciudad hacia el este. Es un proyecto que vamos a dejar planificado y que probablemente sea motivo del plan de inversiones de la siguiente administración. Por ejemplo, los embalses de generación de electricidad como es Bayano, Fortuna y Changuinola, han venido recuperando sus niveles normales del mes, en el sentido de que hemos tenido más aportes. Y esas precipitaciones explosivas, que en algún momento son producto de situaciones muy puntuales, también el paso de las ondas tropicales en algunos momentos nos han traído algo de precipitación. Pero estas ondas tropicales están pasando muy rápidamente, se están desplazando con mucha velocidad y eso hace que no nos aporten la cantidad de agua que requerimos. Por otro lado, también queremos exhortar a la población a que nosotros tenemos cierta cultura del despilfarro y hay que ser muy conscientes de que la disminución de las precipitaciones afecta en todos los sectores. En el agua potable, en los cursos de agua, en la generación de energía, por supuesto en los tránsitos del canal de Panamá, etc. Así que hay que ser verdaderamente conscientes de que este va a ser un periodo muy, muy difícil que si no tomamos las medidas, pues vamos a tener consecuencias. ¿Qué consecuencias puede generar en la represa Bayano en todos estos efectos y cambios climáticos? Bueno, en todas las cuencas, teniendo un régimen de lluvia inferior, lo que puede producir es que va a tener que hacerse un despacho inferior o menor durante el año, reservando esa agua precisamente para la época o la estación seca, que se presume por estos pronósticos que va a ser sin duda un poco más larga de lo habitual. O sea, va a comenzar un poco más temprano, quizá para los meses de noviembre, diciembre y se va a extender un poco más para los meses de abril, mayo, junio del próximo año, 2024 y eso sin duda es algo que hay que tener en cuenta. ¿Y podría subir la tarifa? Necesariamente el tema de la tarifa va a estar asociado con la disponibilidad de agua que se tenga y sin duda las otras tecnologías como son el eólico, el solar y la parte térmica del país que tiene suficiente para poder brindarle energía confiable a toda la República. Los cursos de agua, no solamente las de la cuenca del canal, sino las otras cuencas donde hay potabilizadoras porque el IDAM tiene cerca de 52 plantas potabilizadoras en diferentes regiones y en diferentes ríos. Los ríos están con niveles muy bajos en general. Otra de las características importantes que tiene el evento del niño es que tenemos muchos días sin precipitaciones y cuando llueve, llueve muy explosivamente, muy intensamente y eso puede generar crecida de los ríos, puede generar deslizamientos porque son lluvias muy intensas de muy corta duración. Entonces, allí es donde la gente, la comunidad piensa que ya no estamos dentro de un evento niño porque llovió, llovió mucho, pero no. Esa es una de las características que tiene cuando estamos dentro de un evento niño. Mucho trabajo en conjunto tenemos con el canal de Panamá. En la parte de la demanda, tenemos adecuaciones a la planta de Chilibre que vamos a estar haciendo para adecuarnos a operar con niveles más bajos de los embalses para poder optimizar el tránsito de los barcos. Los resultados básicos finales de los censos nacionales realizados en este 2023 por el Instituto Nacional Estadístico y Censo reportaron que el 94.3% de las viviendas en el país tienen acceso a agua potable. Se trata de 1.133.636 casas que reciben agua ya sea por alcantarillado público de Lidán, alcantarillado público de la comunidad, alcantarillado particular, cisterna o embotellado. Sin embargo, según cifras de Lidán, ningún corregimiento del país tiene 100% de abastecimiento. Esta problemática es uno de los temas que la población más soluciones solicitó en el Pacto Bicentenario. En el Pacto Bicentenario a nivel nacional, la Mesa de Agua Nacional, se elaboraron 10 propuestas. Propuestas relacionadas a lo que era la transformación de Lidán, a ser una entidad más eficiente y más efectiva en cuanto a la administración y la provisión de agua potable, la distribución de agua potable a las principales ciudades. Se habló también de lo que son planes a largo plazo, a lo que tiene que ver con agua y saneamiento. Si usted, la población creciente, requiere más de agua, obviamente el agua va acompañada de saneamiento. Así que se requiere mejorar toda la infraestructura de saneamiento, muchas de estas redes ya colapsadas. Y se aportó con el desarrollo de planes integrales que permitan ir cónsonos al crecimiento de las poblaciones. Fueron más de 175 mil propuestas en el Pacto Bicentenario en varias áreas, del cual un tercio de eso fue sobre agua. O sea, un tercio de esas propuestas vinieron sobre agua. Como puede ver, no hay agua. Betsy Pití es propietaria de una de las más de 450 mil viviendas en el país que no tienen acceso a agua potable. Nos encontramos en la primavera de la siesta de Tucumán. Señora Betsy, coméntenos, ¿desde cuándo están con esta situación? Bueno, tenemos un año y medio que el agua aquí no llega. Inclusive tenemos que cargar agua. ¿Cómo ustedes están manejando esto? ¿Las autoridades les han dado alguna respuesta? ¿Les envían cisternas? Los cisternas, muy poco. Nada más un poquito de agua lo que dan, un medio tanque, y eso es todo lo que recibimos de agua. ¿Cómo ustedes están? El sector productor es uno de los impactados por el abastecimiento y la cantidad de agua y los efectos del fenómeno del niño. Señor Lloris, ¿cómo todo este efecto del cambio climático en que han bajado la cantidad de lluvias está afectando o impactando de alguna manera la producción del país? Nos preocupa mucho porque el uso de agua que hay en el mundo del 70% es para el sector agropecuario y de eso el sector productor de vegetales no escapa. Por ejemplo, para producir una lechuga se necesitan 14 litros de agua. Para producir una papa más de 25 litros de agua. Eso nos da una idea de la importancia que tiene el agua para hacer producir alimentos no solamente en este país sino en el mundo. Pero nos preocupa que en el verano del 2024 de seguir esta tendencia no vamos a tener los ríos ni las quebradas llenas. Los acuíferos no van a estar llenos y por lo tanto vamos a tener problemas para extraer agua y poder hacer los riegos necesarios para poder producir comida. Esto, ¿qué consecuencias puede traer a la producción nacional y también para el comercio de estos productos? Muy alta, por ejemplo, aquí donde estamos en Merca Panamá, que es el principal abastecedor en caso de no tener agua, vamos a tener muchos problemas para los que son los procesos, la limpieza, desinfección, para las lechugas, los tomates, que cada uno de los hogares de Panamá que se abastecen de aquí puedan llevar porque todos los días tenemos que hacer esas limpiezas. Y por el otro lado y más preocupante es que al no tener suficiente producción, obvio que los precios van a aumentar y es lo que no se quiere. ¿Cómo se están preparando para este verano más seco que se proyecta para el 2024? Lo que más nos preocupa es que aparentemente vemos que el tema, que aunque se está hablando a nivel mundial, que hay un efecto climático, que el efecto del niño nos está dando, no veo en Panamá a ninguna de las clases, ni la clase política, ni la clase empresarial, ni los productores, ni ninguna asociación, hablar del tema alto y claro y decir las cosas como son y de cómo nos vamos a preparar en caso de una eventualidad que el clima nos afecte sobremanera y sobre todo la sequía. ¿La seguridad alimentaria está en algún riesgo por este fenómeno del niño? Siempre va a estar en riesgo y si no hay que mirar el efecto de Uruguay y cómo Uruguay por tres años tuvo una sequía y se quedaron sin agua ni siquiera para sus casas. Entonces, no porque aquí en Panamá tengamos agua suficiente no quiere decir que si no tenemos una preparación idónea no nos puede afectar y vamos por, por supuesto, que afectar la seguridad que tenemos en el país de alimentos. Una de las propuestas que se debatió ampliamente es integrar lo que hemos llamado una autoridad nacional del agua o de los recursos hídricos. La idea de esta autoridad nacional del agua conlleva hacer un símil de lo que es la autoridad del Canal de Panamá. Tener un título constitucional que blinde a la autoridad del agua de los vaivenes políticos de los partidos de turno en el poder y que esto le dé una independencia política y que se maneje técnicamente con los recursos que requiere. Esto conlleva pues a todo lo que tiene que ver con desarrollar un título constitucional y posteriormente una ley orgánica que organice a esta autoridad de manera que pueda también trabajar con las demás instituciones que tienen que ver con el régimen de agua. Muchos de los problemas del agua son la falta de coordinación entre las instituciones. Así que esa es una de las ideas que se están desarrollando. Hay un equipo técnico después del Pacto Bicentenario que ha seguido trabajando en preparar algunos conceptos legales para presentar en su momento oportuno ya sea a la asamblea o a los candidatos presidenciales para que estudien y traten de analizar esta posibilidad. En la tubería tampoco nada, no hay agua por ningún lado. ¿Ustedes le hacen a las autoridades de respuesta? ¿Por qué? ¿Cómo consumir, bañarse, cocinar, subsistir sin este recurso vital? Bueno, la verdad las autoridades ahorita mismo no han hecho nada. Siempre todo el mundo llama, le dan, vamos allá. Inclusive vamos con el representante José Muñoz la otra vez del agua y él vino y arregló este asunto un tiempo y de ahí de nuevo se fue el agua y no vimos más el agua. Y tenemos que estar comprando botellas, cargando agua y esperando los cisternas cuando quieran venir. Y esto es un problema serio, la verdad. Dígame algo, pese a que no llegue el agua, ¿les llega la factura mensualmente? Bueno, si no llega la factura. Señora María, su testimonio, ¿cómo es vivir sin este recurso vital en medio de promesas de que va a llegar? Horrible, horrible mami, horrible. Nosotros aprovechamos cuando vienen las aguas que nos manda Dios del cielo la recogemos y con esa la utilizamos para limpiar, para bañarnos, para lavar, para todo. Lo único que no la tomamos porque bueno, tenemos que comprar para poder tomarla. Pero de verdad que es horrible esta pesadilla lo que estamos viviendo aquí en Tocumé. Al lado tenemos una escuelita que tampoco tiene agua. Entonces se podrá imaginar cómo tiene que hacer uno para mandar a los niños con agua para la escuelita y ver la maestra cómo hace allá con ellos. Porque los niños tienen que hacer sus necesidades. Ellos son niños pequeños, ellos no saben. Entonces todo eso es un problema. Los carros cisterna vienen esporádicamente. O cuando algún teléfono por ahí alguien tiene y llamó y comenzamos y nos turnamos bien el carro del agua y nos ponemos al día. Yo veía aquí en la residencia que ustedes tienen los tanques pero están vacíos. Ahí usted se podrá dar cuenta que no tenemos agua. No hay agua. Ese mensaje, esa solicitud que usted hace a las autoridades. Una solicitud muy grande porque de verdad que mire, si nos mandan el agua en la noche, no importa. Antes nosotros nos levantábamos a la una, a la dos de la mañana pero teníamos agua. Pero ahora no hay agua. Pero entonces quieren que paguen un servicio que tampoco nos dan. Y así estamos todos en la comunidad. Administrador, muchas gracias por abrirnos las puertas del Canal de Panamá para este especial del agua. Me gustaría iniciar conociendo cuál es la situación del Canal de Panamá en este momento respecto al agua y cuáles son esos principales retos o limitantes para que continúe creciendo este negocio. Por supuesto que el Canal de Panamá es una operación que depende de agua. Y especialmente depende de agua dulce. Y esa agua dulce generalmente viene de la lluvia. Esa agua nosotros la recibimos, la recogemos y la guardamos en los lagos. Particularmente el lago Alajuela y el lago Gatún que es nuestro canal de operaciones. En los últimos meses hemos encontrado y estamos enfrentando una sequía. La llevamos siete meses prácticamente sin lluvia. Por supuesto que si no llueve y la demanda por tránsito en el Canal de Panamá se mantiene, tenemos que pasar el mismo número de buques con una cantidad menor de agua. Al principio y en lo general, la práctica del canal ha sido reducir el calado, que es lo que se hunde del buque por debajo de la línea de flotación para poder transitar. Eso no afecta los ingresos porque como cobramos por la capacidad del buque, entonces independiente si viene totalmente cargado o parcialmente cargado, el canal va a cobrar la misma cantidad por transitarlo. Sin embargo, pensamos que tenemos que cambiar la filosofía porque para que puedan transitar, el Canal de Panamá tiene que asegurar un nivel mínimo del lago para que el buque pueda pasar. Y la única alternativa para asegurar que ese nivel del lago se mantiene es reduciendo el número de tránsitos. Solamente el número de tránsitos afecta la cantidad de agua que efectivamente se utiliza porque todos los buques, según la exclusa que utilicen, utilizan la misma cantidad de agua. Así que un buque pequeño, y eso quiero aclararlo, no es que utilice menos agua que un buque más grande. Todos los buques utilizan la misma cantidad de agua. Depende más de la exclusa que utilizan, si es la Panamax o la Neox. Y advertir que mientras exista esta situación de criticalidad hídrica, nosotros vamos a limitar el número de tránsitos del Canal de Panamá, pero siempre en comunicación con los clientes. Si esto lo planteamos en números, ¿qué tanto tendrían que disminuir la cantidad de buques y el tema del calado y esas proyecciones que tienen para los próximos meses? Para los próximos meses queremos mantener 49 pies de calado. Y esa es, digamos, la meta operativa del Canal de Panamá. ¿Cómo podemos mantener esa meta? Depende de la lluvia que recibamos en el lago y en la cuenca hidrográfica del canal. Dentro del pronóstico que tenemos, pareciera que con entre 30 y 32 tránsitos al día, nosotros podemos mantener los 44 pies de calado, siempre que nuestro pronóstico de lluvia se cumpla. Si el pronóstico de lluvia resulta ser mejor del que habíamos pronosticado, entonces abrimos la posibilidad de transitar más buques. El tema aquí es que el horizonte que estamos viendo es que esta puede ser una situación extrema que se va a mantener durante la estación seca del próximo año. Entonces el canal tiene que almacenar agua durante las lluvias para no solo operar el día a día, sino para poder guardar agua y poder seguir operando en la próxima estación seca. En este fenómeno lo que está ocurriendo es que dos estaciones secas se están pegando. Pero una extracción seca tan extendida es atípica y a consecuencia de eso es que revisamos la cifra de presupuesto y es por eso la demora por parte del canal de Panamá de llevar el presupuesto a consejo de gabinete y posteriormente a la asamblea para su aprobación. Lo que sucede es que estamos revisando y efectivamente ya hemos cerrado el trámite con la junta directiva y tenemos que remitirlo al consejo de gabinete. Si usted pudiera enumerar esos retos o limitantes, ¿cuáles serían? El primero es la capacidad de nuestra infraestructura. ¿Cuántos buques pueden pasar por nuestras exclusivas? ¿Cuántos buques pueden transitar por el corte Culebra? ¿Cuántos buques realmente tienen algún tipo de limitación que por razón de su carga no pueden transitar junto con otros buques? Entonces eso limita la capacidad. La infraestructura limita en parte la capacidad. La segunda limitante es la cantidad de agua con la cual disponemos. Y eso depende esencialmente de la lluvia y de lo que se almacena tanto en Alajuela como en Gatún. Y tercero, el tercer elemento que nosotros tenemos que mantener presente es la calidad de agua que tiene el lago. ¿Por qué? Por supuesto que en el caso de Alajuela no hay intromisión de agua salada. Eso está a un nivel mucho más alto que el lago Gatún. Pero para las tomas de agua de potabilización que están en el lago Gatún, la calidad de agua es importante. Y dependiendo del número de tránsitos y dependiendo de cómo hacemos la operación, eso puede afectar la intromisión de agua salada. Eso siempre ha ocurrido en el canal. En búsqueda de esa cantidad y calidad de agua, ustedes realizaron una serie de estudios. ¿En qué fase se encuentran? ¿Cuántos tienen que escoger? Nosotros tenemos un portafolio de 12 alternativas, algunas más eficientes que otras, para poder atender el tema del volumen de agua. Y tenemos tres o cuatro opciones que están diseñadas específicamente para atender el tema de calidad de agua. Entonces, esa discusión la estamos sosteniendo con nuestra junta directiva. Esas conversaciones han sido prácticamente en sesiones permanentes. Todo el equipo técnico, toda la información, todo el cuestionamiento se ha hecho allí. Así es que ellos, con mucha responsabilidad, se han tomado el tiempo para poder autorizarnos a hacer un programa con el cual ellos se sientan cómodos y que nosotros podamos compartir con la ciudadanía tan pronto como tengamos nuestra aprobación. Usted ha señalado que la opción de Indio es la más viable, pero no va a ser suficiente, que se necesita conjugar con otros proyectos. Eso es correcto. Realmente no existe una inversión, un proyecto que por sí solo responda al problema que nosotros hemos planteado, que es sostenibilidad por 50 años. Es una cosa distinta. Uno podría hablar de un proyecto porque me resuelve los próximos 10, los próximos 15. La meta que se plantea el canal y por lo general el canal siempre ve horizontes muy largos. Cuando hicimos la ampliación, el programa era 2000 al 2025. Entonces ahora estamos viendo en el tema de agua un tema de 50 años de duración. Pese a esta situación difícil que se está pasando del agua, el canal de Panamá proyecta mantener su liderazgo o eso puede afectar su competitividad? Sabemos que pone en riesgo nuestra competitividad. Pero sabemos también que de la misma manera ofrece una oportunidad para hacer las cosas de otra forma. Lo hemos hecho en los procesos de ahorro de agua con los cuales estamos operando y estamos seguros que de esta crisis van a surgir ideas muy buenas para poder hacer el canal mucho más eficiente. Y seguir siendo el líder. No discuta jamás que eso va a ser nuestro honor. Seguiremos siendo líderes en el comercio internacional. Y en esta lucha por la sostenibilidad del agua, las industrias también ejercen un rol fundamental. En este bloque conoceremos proyectos de empresas que reservan, cosechan y recirculan agua para mantener sus operaciones y evitar impacto al sistema de agua potable. Argos ha sido catalogada tal vez en los últimos cinco años como la cementera más sostenible del mundo por el Dow Jones Sustainability Index, que además califica las 500 empresas más grandes del mundo. La sostenibilidad en Argos no es un tema de moda. Es algo en lo que creemos profundamente y en lo que llevamos trabajando más de 15 años. Nosotros entendemos la sostenibilidad como ese balance, ese equilibrio entre el resultado económico, el trabajo con los stakeholders y las comunidades y el respeto por el medio ambiente. Y en ese sentido, el agua es un elemento, es un pilar fundamental, no solamente para la sociedad, sino para nuestro proceso productivo y de ahí toda la importancia que le damos al cuidado y al manejo del agua. Ustedes cuentan con un plan de recirculación de agua en sus operaciones. Cuénteme esto, ¿cuándo inició y de qué se trata? Así es, Ciara. Como te decía, el agua es un recurso fundamental en el proceso productivo. Nosotros hoy lo usamos en nuestra planta de producción, especialmente para el proceso de enfriamiento del clínquil. Y hemos tenido unos avances espectaculares. Para decirte que logramos reducir en los últimos años, con la implementación de un proyecto de recirculación, el 90% del consumo de agua. Ese ha sido el superimpacto de este proyecto, que consiste para tratar de hacerlo como en un lenguaje sencillo. Nosotros captábamos agua de la fuente, la usábamos en nuestro proceso productivo y más adelante se devolvía al afluente. Lo que hemos hecho es un cambio en donde tenemos unos tanques al interior de la compañía, en donde el agua que se captaba se capturan y por medio de bombas se recirculan, se reprocesan. Entonces pasamos de utilizar alrededor de 600.000 metros cúbicos de agua al año a 60.000. Hoy, digamos que protegemos o dejamos de utilizar o se mantienen en la cuenca 90% del agua que en algún momento esta compañía utilizaba. Que para ponerlo en contexto, que tanta agua hemos ahorrado y hacerlo como más entendible para tus televidentes. Esto empezó en el 2015, en el 2015 consumíamos alrededor de 720 litros por cada tonelada de cemento que producimos. Hoy pasamos de 720 a 90, entre el 2015 y el 2023. Si uno hace una cuenta rápida, esto equivale a haber dejado de utilizar el agua con la que se llenarían alrededor de 720 piscinas olímpicas. Esa es la cantidad de agua que hemos protegido con iniciativas como esta. El sistema grande, grande, grande realmente pasa por unos tanques que construimos hace un tiempo y con unas bombas que recirculan el agua al interior. Pero, por ejemplo, tenemos cosas como la instalación de sistemas sanitarios ecológicos que consumen mucho menos agua. O, por ejemplo, nuestro sistema de lavado de las pipas graneleras de las botellas, que es un sistema también especialmente diseñado para reducir el consumo de agua. Además, hacemos capacitaciones permanentes para que no solamente nos comportemos de esa manera los empleados cuando estamos en la compañía, sino que también hagamos un buen uso de los recursos en nuestros hogares. Una de las estrategias para reducir el uso de los recursos hídricos es la reutilización. Durante las operaciones de la mina, recircula el 78% del agua de lluvia total captada en el proyecto. Mi nombre es Elmira Santana, soy de la Comunidad Nueva San José, pertenezco al Grupo Defensores Comunitarios del Medio Ambiente. Alrededor de la mina hay 14 comunidades que se benefician de los ríos y arroyos del sector. Razón por la que Cobre Panamá ha implementado desde hace más de 10 años el monitoreo participativo comunitario. Representa para mí una parte muy importante, la cual damos certeza de lo que estamos haciendo en nuestros ríos, en nuestras quebradas, que están libres de contaminación. ¿Por qué? Porque se especulaba mucho de que estamos contaminados y no es cierto. Nosotros tomamos muestras de agua de río, de las fuentes de ecuaductos. Cabe destacar que Minera Panamá no utiliza agua de los ríos de las comunidades y no las contamina. Del porcentaje global de agua fresca que hay en Panamá, Minera Panamá utiliza el 0.003% del agua fresca. Pertenecer al Defensores Comunitarios para mí es muy importante porque tenemos la certeza que nuestras aguas y nuestros ríos no están contaminados. Que están libres la toma de agua de bacteriológico porque también con el MinSA trabajamos. Señora Gina, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de la planta de Cemex. Me gustaría iniciar conociendo la importancia que representa para la empresa el cuidado de este recurso hídrico que es el agua y que estamos en un momento de que hay que cuidarla con más fortaleza. Sí, definitivamente para nosotros el tema del agua es fundamental. Dentro de nuestro programa Futuro en Acción, uno de los pilares es el cuidado del agua y la biodiversidad. Y todas estas iniciativas o pilares son parte de esas acciones que tenemos que hacer a nivel de empresa, a nivel de sociedad civil, de gobierno, para proteger nuestros recursos naturales. Y en eso estamos y por eso estamos hoy aquí en la cosecha de agua de nuestra cantera norte. Hábleme cuándo iniciaron este proyecto de cosecha de agua, en qué consiste y cómo se utiliza en sus operaciones. Mira, básicamente lo que tenemos aquí hoy, además de una cosecha de agua, es una tina de sedimentación. Es una, tradicionalmente, o sea, todas las canteras de minería no metálica de extracción tienen estas tinas para controlar el sedimento de forma tal que el agua llegue clara a los cuerpos de agua. ¿Qué fue lo que hicimos? Vimos una oportunidad y de cara a todos los embates climáticos y nuestra prioridad de proteger el agua, de convertir esta tina en una cosecha de agua de lluvia. Y para eso lo que hicimos fue ampliar lo que era la tina originalmente de sedimentación para que pudiese almacenar agua y proveernos de agua. ¿Qué cantidad de agua estamos hablando, señora Hiena? Sí, en esta tina de cosecha que tenemos en este momento, tenemos una capacidad de 20 millones de galones de agua. Usted me hablaba de que uno de los propósitos es dejar de ser, de repente, una carga para el sistema del IDAN. ¿Esto de qué manera influye? Mira, nosotros el agua de producción es agua no potable. Es decir, no utilizamos agua del IDAN, sino que utilizamos agua de una represa, de la cual tenemos concesión. Pero aún así, viene de un cuerpo de agua. Nuestro objetivo es poder ni siquiera utilizar el agua no potable de un cuerpo de agua, sino que llegar al 100% del consumo de agua de nuestra producción que venga del agua de lluvia. ¿En este momento, en qué porcentaje van? Con este proyecto, esta primera fase, hemos logrado que el 40% del agua utilizada en nuestra producción de cemento provenga de la cosecha de agua. Aquí es importante comentarte algo, Ciara. Nuestro proceso de producción es seco. Tú dices, bueno, ¿dónde usas el agua? Lo usamos en las torres de enfriamiento. Esa agua se recircula, pero igual por el efecto de calor, se llega un momento en que se evapora y necesitamos entonces reabastecer de agua. 40% está viniendo de la cosecha de agua hoy día. Hablando un poquito de docencia, ¿ustedes cómo obtienen estas tinas? ¿Es algo natural o por el tema de excavación? ¿Cómo funciona? Las tinas se colocan estratégicamente en función de la superficie y cómo corre el agua de lluvia. Creamos unas tinas en esa dirección almacenando todo el agua de lluvia. Y todo esto encohumiras a una meta futuro que también involucra en prácticas por parte de los trabajadores. Por supuesto, nuestra meta futuro es 100% que el agua que utilicemos en la producción sea 100% agua de lluvia. Esa es nuestra meta. Y de cara a eso, pues tenemos campañas también de concienciación con nuestros colaboradores para el uso del agua. En el caso también, sobre todo, del agua potable, que es la que ellos utilizan en el día a día. Campañas para sensibilizarlos de la importancia de cuidar el recurso. Todo este recorrido con titulares de instituciones públicas, empresas y miembros de la sociedad civil dejó en evidencia que en Panamá no existe una cultura de conservación del agua. Coinciden que la población en general debe hacer uso responsable de este recurso para que no se vuelva finito. Recordar que el agua que uno puede estar despilfarrando le hace falta a otro. Sobre todo en lugares donde ya estamos al límite de la oferta y la demanda, como el área OE. Mantener las cuentas de agua, el pago al día, también es una medida de ahorrar agua, porque normalmente el que no está al día la despilfarra, la bota, y eso le hace falta a los demás. Y sobre todo el uso y la conciencia para las actividades no necesarias. Regar matas, lavar carros, se pueden hacer siempre que se haga con moderación y con reguladores. Todo es una serie de reglas que llevan hacia la conciencia y al mejoramiento de lo que es el abastecimiento del agua en la ciudad. Uno nunca termina estas tareas, siempre el reto de seguir mejorando estará presente, pero pensaría que optimizar un poco más lo que logramos consumir y seguir trabajando. Como en estos temas que son mucho más de crear cultura alrededor de la conservación de los elementos, no solamente de la naturaleza, de la biodiversidad. Lo principal tiene que ver con la planificación estratégica. O sea, tenemos que decidir qué país queremos y cómo lo queremos integrar y planificar. Las ciudades principales no pueden seguir creciendo de forma desordenada y requiriendo mayores recursos en cuanto a agua, energía, saneamiento, utilizando los mismos sistemas que ya existen ya más de 50, casi 100 años. No podemos seguir aumentando la capacidad de carga, construyendo nuevos edificios que demandan más agua, más energía y más saneamiento, requieren más áreas verdes. Entonces, estás compitiendo, sinceramente, contra los recursos que son finitos. Mire, yo quisiera demostrar con esta cosecha que es posible, que es posible tomar acciones de prevención en cualquier área del país en época de lluvia. Podemos hacer incluso cosechas de agua en nuestros hogares, aprovechando el agua que cae de los techos. Podemos aprovechar hacer cosechas de agua en áreas donde hay ganadería y agricultura, para que cuando venga el periodo seco se pueda aprovechar. Este proyecto nace en el marco de esos objetivos, pero conscientes de que venía el fenómeno del niño. Y lo que hicimos fue acelerar el proyecto y hoy nos está dando frutos. Posiblemente en un país donde llueve tanto y donde no pareciera que haya escasez de agua, el canal de Panamá aparece como este ser extraño que dice, oye, me falta agua a pesar de que por lo menos está lloviendo. Los volúmenes son tan dispares porque realmente el canal de Panamá usa un volumen de agua impresionantemente grande que excede con creces, digamos, lo que nosotros entendemos en el día a día. Yo creo que desarrollar ese conocimiento, por lo menos entender la operación de agua del canal, es una docencia que el canal tiene que enfrentar y llevar adelante y enseñarlo a las escuelas y a la población en general. Pero es muy difícil solicitarle a una persona que no recibe agua de manera regular, pedirle que ahorre agua si no la tiene. Entonces yo creo que uno tiene que ser muy respetuoso de la condición de cada cual y ser muy docente en el tratar de explicar con mucho respeto cuál es nuestra situación. Así es que yo creo que una vez tengamos una mejor definición de hacia dónde, cómo queremos ir, y yo creo que eso nos va a ayudar enormemente de poder comunicar en eventos como el que ustedes están organizando y otros, a que la ciudadanía entienda que este canal es de Panamá. Y nosotros los panameños tenemos la responsabilidad del servicio ininterrumpido del canal y que cada gota cuenta. Por una parte, hay falta de voluntad política y lo más importante para mí, una falta de planificación y de políticas de Estado que trasciendan los periodos electorales de cuatro o cinco años que se han hecho en nuestro país. O sea que mi recomendación, mi sugerencia, desde el punto de vista técnico más bien, es que debemos iniciar una planificación estratégica, una planificación del uso de suelo. La cuenca aerográfica del canal cuenta con una ley que ordena el territorio, lo que ha ayudado muchísimo a que se mantenga de una manera bien manejada esta región del país. Pero ninguna otra región del país cuenta con una ley que ordene el suelo, una ley de ordenamiento territorial, que con eso comienza toda la planificación. Así que, de fondo y resumiendo, tanto para el agua como para muchos de los otros recursos que se requieren en el país, se requiere con una planificación estratégica y con una voluntad política de continuar las políticas de Estado que se van estableciendo y desarrollando. Planes tenemos de sobra en este país, así que lo que se requiere es implementarlo. A pesar que el agua es un recurso humano fundamental y que Panamá cuenta con más de 50 cuencas hidrográficas y alrededor de 500 ríos con caudales abundantes, el país no ha logrado garantizar a sus ciudadanos darle acceso suficiente, salubre y asequible. ¿Están las autoridades enfocadas en darle solución a este problema? Soy Ciara Morris y mientras esperamos respuesta, trabajemos individualmente en hacer uso responsable de este recurso vital. ¡Suscríbete al canal!